El próximo domingo 27 de marzo llega a Urrao Corre Mi Tierra 15K, una apuesta de Antioquia es mágica para mostrar los paisajes hermosos del departamento por medio de un circuito de carrera atlética, situación que requiere del cierre total hacia la vía La San José por tres horas. Se tiene claro por parte de la Secretaría de Tránsito que esta fecha es una fecha de feria donde el campesinado procura ingresar al municipio para abastecerse de los elementos de primera necesidad, pero que donde una de las exigencias más gravosas es el cierre total de las vías por las cuales va a transitar o se va a llevar a cabo la carrera. Es importante poner de presente a todos los habitantes o campesinos del zonal arriba, tienen que tener o procurar tener una prevención para ingresar al municipio de Urrao con antelación a las ocho y media de la mañana. El cierre total comienza desde las ocho y media con apertura nuevamente a las once y media de la mañana, la carrera inicia a las nueve en el parque principal saliendo por la calle 29 hasta llegar a la variante, de ahí llega la intersección con la vía principal que va hasta la vereda San José, retornando en el cruce que va para Altamira, los corredores deben volver por la misma vía hasta la entrada al barrio Moravia y seguirán por toda la carrera 32 hasta el cruce con la calle 29 por la ronda para posteriormente regresar al parque principal. Ya por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte se tomaron las medidas atinentes a mitigar el impacto negativo que va a tener la carrera en nuestros campesinos. Se enviaron oficios dirigidos a Cootraur, Sootraur y Rápido Ochoa para tener esa precaución de saber desarrollar la acción de transporte en debida forma. Lo que menos queremos es efectivamente impactar de manera negativa a nuestros campesinos, pero que obviamente con la ejecución de la carrera vamos a tener unas limitaciones de locomoción, por lo que reiterando, se solicita de manera comedida, se tomen medidas atinentes a precaver ese tipo de situaciones, a que nuestros campesinos ya estén en el municipio antes del cierre total para que puedan disfrutar, primero, de la carrera y, segundo, realizar las actividades cotidianas que generalmente realizan cuando vienen al casco urbano. Dentro del marco del parque principal también habrán cierres con el fin de que los corredores tengan espacio suficiente para descansar e hidratarse. Por esa razón, la comunidad debe estar preparada para que no se generen más inconvenientes con esta actividad.